señores y como ya todos deben de saber el pld se encuentra en una extrema división entre sus miembros y simpatizantes pero otros han tenido que mantenerse unidos aún sin quererlo tal es el caso de los candidatos ganadores del grupo del ex presidente leonel fernández que han tenido que quedarse del bando del danilismo y en el día de hoy el periodista uchi lora nos trae unos comentarios que podrían ayudar al ex mandatario a poder inscribir su candidatura presidencial cabe decir que el ex presidente fernández busca la manera de poder mostrar las pruebas que supuestamente aseguran que la junta central electoral hizo fraude en las pasadas elecciones del 6 de octubre se ha estado hablando de cómo es que cómo pueden hacer para que leonel fernández puede inscribir su candidatura ayer me dijo un abogado pero la candidatura independiente está ahí consagrada por el tribunal constitucional y efectivamente la ley orgánica del régimen electoral la 1519 dice en su artículo 148 lo siguiente requisitos para candidaturas independientes para sustentar una candidatura independiente para la presidencia de la república se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en toda la república y un programa de gobierno definido para el periodo en que hayan de presentarse leonel fernández no tiene ningún problema para ninguna de las dos cosas no se ve claro que tenga impedimento el doctor leonel fernández para postularse al presidente de la república y qué bueno que así sea por una razón ya concreta un aspirante que logró casi 900 mil votos en una en una primaria oye no se le debería negar la oportunidad de ser candidato presidencial es decir difícilmente haya dos candidatos más o mejor dicho ahí está Luis Abinader del PRM y está Gonzalo Castillo del PLD fuera de eso difícilmente haya alguien que pueda obtener más votos que leonel fernández pero además con la calidad del candidato ya oficialmente proclamado del PLD bueno la verdad que es una persona que no tiene conocimiento del estado lo ha demostrado cada vez que ha abierto la boca aunque también hay que decir que aquí Joao Santana demostró que se puede hacer ganar a un candidato sin abrir la boca con una propaganda masiva y para eso hay dinero claro Danilo Medina en comparación con Gonzalo Castillo en lo que tiene que ver con su conocimiento de la política son dos figuras totalmente diferentes ese sí conoce el funcionamiento del estado muy bien Danilo Medina conocía y tenía un plan de gobierno que además venía trabajando hacía 10 años como candidato en el caso de Gonzalo Castillo se le vio siempre como un posible candidato a la presidencia incluso aquí se lo preguntamos hace un par de años en ese momento decía bueno lo que diga la gente habría que ver si lo pueden preparar porque como ingeniero tiene una trayectoria en el caso de obras públicas entiendo que sí es ingeniero o administrador ah es administrador el licenciado es del área administrativa es del área administrativa pero ha venido organizando el área del ministerio de obras públicas todos hemos visto la manera en la que ha funcionado hay temas pendientes relacionados con la administración de obras públicas ojo y con los contratos de obras públicas que no se quieren conocer y con los contratos de Odebrecht que no se quieren conocer entonces Gonzalo Castillo tiene su talón de Aquiles es importante que no solamente tiene que ver con cómo habla sino con lo que ha hecho yo creo que los dos talones son de Aquiles y hay que ver una cosa es lo que la gente ha observado de las camionetas de obras públicas el funcionamiento el funcionario público que anunciaba cuándo se iban a limpiar los puentes y cuándo no hay que decirlo calendario tres días cerrado a los tres días se abre ese tipo de organización la estableció Gonzalo Castillo ahora ¿qué hay detrás de Gonzalo Castillo? tenemos una tarea pendiente y él sabe si puede ser un candidato transparente o si detrás de esa muy buena administración hay muy buenos contratos con el gobierno ha habido muy buenas facilidades cómo se terminaron las obras de Odebrecht durante su administración en obras públicas ¿qué conocimiento le van a insertar de aquí a mayo con relación a la salud la seguridad social la administración del estado el resto de la administración del estado él cuenta con un equipo evidentemente el gobierno está decidido a trabajar con Gonzalo Castillo ahora ¿qué puede pasar con la oposición y con la situación de Leonel Fernández? habría que ver cuánto disgusto ha generado también la manera en la que el danilismo se ha comportado con los leonelistas y no me refiero solamente a los candidatos hay una población que no está contenta que no se siente a gusto que entiende que a Leonel Fernández se le traicionó porque entre una cosa y la otra el pleito baja hacia las bases hay una población que tal vez no ha tenido acceso a los beneficios de los que están bajo la sombrilla del danilismo durante estos ocho años que pudiera incluso votar en contra de su partido habría que ver si se deciden a votar o por Leonel Fernández o simplemente por la oposición como un voto de castigo y si a los PRMistas ¿cuál es el juego que van a jugar aquí? porque una cosa es que leonelistas disgustados voten en contra de su partido y otra ¿leonelistas votan? votar en contra del PDD y otra cosa es un anuncio de un acuerdo Leonel-Abinader no es lo mismo y en política se valen muchas cosas y se valen acuerdos y se valen las conversaciones y tradicionalmente ese tipo de cosas pasan y de cara a las elecciones del 2020 habría que ver cuál es el nivel de simpatía que puede levantar la oposición que le permita ganar una primera vuelta que no lo veo tan claro tampoco aquí se está apostando incluso a una segunda vuelta yo no veo posibilidad de un acuerdo Leonel-Abinader porque si hubiera disposición o ánimo para eso Leonel Fernández no estaría planteando una candidatura presidencial eso no es verdad eso no es verdad al mismo PRM no le convendría porque si yo creo que el 80% quizás de la intención de voto favorable al PRM es de gente que evidentemente que evidentemente óyeme está descontenta y hasta indignada con las administraciones del PDD entonces ahora al PRM si le conviene la división del Partido de la Liberación más obviamente que fue lo que le combinó al PLD con el PRD cuando apoyaron cuando Miguel Vargas no apoyó a Hipólito Mejía que por eso Danilo Medina llegó a la presidencia exactamente al PLD le combinó y trabajó para la división del Partido Revolucionario Dominicano y hoy en día Miguel Vargas Maldonado es el canciller de la república y sigue siendo el presidente del PRD entonces en política hay muchas cosas que se valen y no todo se ve de cara al público sobre todo en la mala política bueno hay que señalar la política si hay que señalar que fue Leonel Fernández quien después de llegar a la presidencia de la república porque Balaguer le quiso cerrar el paso a Peña Gómez después desde el poder dividió al partido reformista y gran parte de los reformistas de los ex reformistas son hoy leonelistas luego dividió al PRD cuando puso en las altas cortes a su gente y sobre eso hay una advertencia que hacer pero puso a su gente que ahora lo acompañan a Roberto Rosario a Hernández Peguero y a toda esa gente nada más hay que preguntarle a Guido Gómez cuántas instancias elevó un candidato a presidente del PRD que no lo dejaron votar por la fuerza de las armas y el tribunal superior electoral de Leonel Fernández no le dio paso a eso favoreció a Miguel Vargas que ahora está con Danilo porque así son esa eso es una realidad entonces dividió al partido reformista dividió al PRD y ahora no se puede decir que él dividió al PLD pero es uno de los dos que lo han dividido eso es una realidad Peña Gómez decía solo el PRD derrota al PRD y me parece que eso se puede repetir con el PLD y es lo que está pasando en este momento solo el PLD derrota al PLD el PLD ahora bien finalmente hay una cosa una gran fuerza que tiene el oficialismo son los recursos económicos me parece que todas las fuerzas políticas del país supongo que excepto el danilismo tiene que reclamarle a la Junta Central Electoral que haga su trabajo no es posible que volvamos a ver en febrero y en mayo el mercado de compra de votos en la calle a plena luz del día a los ojos de todo el mundo incluyendo de las cámaras de video y de fotos que pudiéramos poner ahora mismo varias imágenes de gente comprando votos lo que pasa es que también los hay de Leonel comprando votos y uno donde el que está comprando dice vota 3 vota 3 vota 3 entonces por eso el que no se puede cajar mucho de eso es Leonel Fernández pero todo el resto sí entonces ese mercado no puede repetirse no puede la Junta Central Electoral es responsable de eso y hay una alerta que hacer mira ese es un danilista comprando y cuál es la advertencia el Ministerio Público ha dicho que no hay que buscar ningún fiscal electoral que para eso están los fiscales los fiscales de Jean Alain Rodríguez del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana es decir que la compra de votos la van a impedir los fiscales de Jean Alain Rodríguez están relacionados además con Gonzalo Castillo Marino Marino Zapete ya no está en el canal donde estaba ya no está por la denuncia que hizo de un contrato con una hermana del procurador entonces hay vínculos del del procurador con el candidato Gonzalo Castillo que deberían ser aclarados pero que no lo serán y si se llega a una actitud como la de hacer sacar a un comunicador de un medio de comunicación dígame usted si los fiscales de Jean Alain Rodríguez van a actuar frente a la compra de votos eso esa es una tarea que tiene que tomar en sus manos la Junta Central Electoral y es su responsabilidad porque es la que organiza un evento que debe garantizar que sea justo que sea equitativo